No logro entender ciertas cosas de la vida Trato de comprender lo que me quiere enseñar Y en cada paso que doy, mi vida se confunde más Causándome desilusión y hasta ganas de llorar No le hago daño a nadie y siempre estoy presto a llamar Y me entrego en cuerpo y alma cuando se trata de amar Y a cambio de mi buena fe he tenido que soportar Situaciones en el fondo están llenas de maldad ¿Y qué voy a hacer? Son las cosas de la vida Hoy me han tocado a mí y las tengo que aceptar Pero conservo la fe en que todo cambiará No hay mal que dure cien años y quien lo pueda aguantar Lleva pa' allá ¿Qué se va a hacer? Son las cosas de la vida Causándome desilusión y hasta ganas de llorar Cámara ¿Qué se va a hacer? Son las cosas de la vida Cosas de la vida Soportando situaciones que en el fondo están llenas de maldad ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Son las cosas de la vida Cosas de la vida Lleva pa' allá Y va pa' allá Caballero Y esto es Menudo Y su orquesto menaje Lleva pa' allá Y va pa' allá Todo puede cambiar, no hay mal que dure cien años Todo puede cambiar, así son las cosas de la vida Todo puede cambiar, no hay mal que dure cien años Todo puede cambiar, y todo, y todo, todo tiene su final El cual, y vamos pa' allá, Gonzalo Menudo Todo puede cambiar, no hay mal que dure cien años Con eso no me canso Todo puede cambiar, no le hago daño a nadie Y siempre ayudar, todo puede cambiar Oh no, 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 mira como va Todo puede cambiar, me voy, me voy Linda melodía Todo puede cambiar